Muy buenas people, hoy ha llegado el día. Sí, hoy voy a conseguir la victoria magistral en vídeo. Solo la he conseguido en toda mi vida jugando al Fortnite, es que si me equivoco, Fortnite, que queda como más científico. Lo he conseguido solamente una vez y no estaba grabándose. Lo conseguí de potra, ¿sabes? No sé de cómo. Y hoy lo voy a conseguir, pero esta vez grabando y de verdad. Y diréis, ¿te vas a meter en una partida en solitario? No, resulta que hoy, no sé cuándo lo estaréis viendo este vídeo, pero hoy acaban de poner otra vez el modo 50 contra 50 y resulta que es el modo de juego que más me gusta y el que mejor se me da. Así que hoy, en este vídeo, no me voy a ir sin ganar una partida. No me voy a ir. Por mucho que juegue 50 partidas que me tiene 3 horas jugando, no me voy a ir. Os lo prometo. 4, 3, 2, 1, vamos a darle cañita. La bestia ha salido en el anterior episodio. Así que creo que en este episodio, por llamarlo de alguna forma, vamos a petarlo. Porque estamos perfectamente, me siento con suficiente energía y fuerza flow de todo como para petarlo. Eso sí, he de decir que es diferente grabar que jugarlo tú solo tan tranquilo, sin tanta presión, por decirlo de alguna forma. Vale, hay un coge por ahí. Porque tú estás jugando en tu casa y estás como, oh mira, pues pierdo, pues nada, me meto en otra. Pero estás grabando y tienes que pues darle un poco de vidilla al asunto, ¿sabes? Por decirlo de alguna forma. De momento vamos bastante mal. Bastante, bueno, bastante mal. Qué negativa soy, por favor. Vamos mal, dejémosla ahí. Vamos bien, vamos bien, vamos perfectamente. ¿Cómo lo he conseguido? Pues ni de, ni, 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 no sé, vamos. Que no sé ni hablar. Loco, loco, loco. Creo que esto nos puede dar la victoria. Aunque vamos, vale, oigo un cofre, oigo un cofre, pero necesito un arma normal, aunque sea. Oigo el cofre, lo oigo, lo oigo, lo siento. Lo sentimos todos, ¿verdad? Lo sentimos. ¿No os ha pasado alguna vez que picas el techo y se te rompe el cofre? Pues yo voy con cuidado porque... Marta y la vez me han pasado. Hostia, que se me cae. Vale, estoy muy nerviosa. Vale, si diréis, pero Laura, por favor. ¿Qué, can't? No, yo estoy más nerviosa que nerviosita. Mira, voy a tomarme esto. Sé que es un poco malgaste y tal, pero mira. Vale, vale. Fuera de bromas, estoy nerviosa total. O sea, no sé ni cómo le he matado. Sigue como una parte de mí que la ha matado solo por la cara. Vale, mira, mira. Solo me estoy curando. Pues bueno, voy a esperar hasta que me cure el todo. Esto, si no me equivoco, lanza bolas de nieve. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí. No sé cómo se recargará. Igual tengo que recolectar bolas de nieve, que no creo. Pero no sé, voy a ir con mi equipo porque si me pasa algo, pues me pueden ayudar y tal. Hostia, que vamos estupendamente. 42-34. Vale, se ve que han quedado todos en la misma zona. Y vamos de 10. O sea, de 10. Y lo peor es que no sé si estoy grabando esta partida con el ordenador, con la Play. No sé si se está grabando. Por favor, espero que sí. Porque si no, me turbiaría muchísimo. Míralo ahí. Ojo, esa puerta, esa puerta sin duda ha sido lo mejor. O sea, la puerta ha marcado un antes y un después en la partida. Si no hubiese hecho esa puerta, yo creo que no habríamos ganado. Bueno, igual no ganamos. Pero bueno, vamos a ser positivos, hombre. La bestia ha salido. Todo va a ser de 10. Hostia, que fuerza tengo ya. La bestia que rompe esto con un toque, vamos. Vale, sí, creo que la munición de lanzagranadas, según se diga, es la misma que la de lanzagolas de nieve. ¿Se dice lanzagolas de nieve? Voy a verlo porque... Lanzagran... Ah, bueno, pues no lanza... No sé, me estoy rayando un montón. No sé si lanzagolas de nieve, granadas o pollos voladores. Vale, mi equipo parece que está un poco mareado, pegándole un camión por ahí. Ni idea, la verdad, ni idea. Vale, han disparado. No sé si se disparan entre ellos, hay tipo mongolos o yo qué sé, tío. Estoy ya. 33-25, vamos de 10. Pero la partida siempre da un cambio radical y puedes estar en un momento 5-1 que luego te quedas 1-1, vamos. Así que vamos a ir con mucho cuidado. Y también, por mucho que veamos esto, no tenemos que morir porque como muramos, ahí ya la hemos liado bastante. Así que voy a ir con mucho cuidado y vamos a ver cómo nos va la partida acá. Mi arma. Vale, voy a ir campeando un poquitín por aquí. Vale, hay un cofre, hay un cofre, un cofre que creo que no está... Hostia, qué susto malo. Vale, me lo va a quitar este hijo de la gran fruta. Me lo va a quitar... O no, o no, igual está un poco... Vale, está un poco mareado que no sé dónde se va, se va a bañarse al río o yo qué sé. Ah, no, que ya está abierto. Es que me quiero cambiar este arma porque este arma no me mola ni un pelo, vamos. Dispara ahí como que dispara muy lento, es como pum, pum, no sé, no me mola. A ver si por aquí hay un... ¿Cómo se llamaba? Un subfusil, no sé cómo se llama. Pero que vaya mejor. Que no creo, ¿verdad? He oído un tírico ahí bastante bueno. Qué madre mía, tío. Vale, si veis que de vez en cuando, como he dicho... Bueno, dije en el anterior episodio. Si veis que de vez en cuando me callo así de golpe no es que me haya pasado algo, sino porque estoy bastante tensa y estoy como escuchando, ¿sabes? Vale, hay un tío ahí construyendo. Y como me tengo un francotirador me meto un tiraco que vamos... No lo aguanto, vale, me voy a curar. Porque vengo ya aquí al límite. Y me pongo aquí en medio con dos ovarios a curarme. Que me maten por detrás, no pasa nada. Yo con dos ovarios me curo aquí. Vale, vale, hay un tío, hay un tío, hay un tío que me... Madre mía, tío. Ahí hay una algo azul, creo. No, no, pues no. Vale, Laura, keep calm, keep calm, que es una... Vale, vale, han matado a alguien ahí, han matado a alguien ahí. ¡No me he caído! Me he caído, tío, me he... Maldito he caído. Voy a intentar matarle. No, no puedo, no puedo. Vale, 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 vale. En el río es prácticamente imposible de que lo salven. Por la cara, vamos. Por la maldita cara que tenía un arma, vamos. De las más buenas que he visto. Tío, que me está yendo genial la partida, en serio. Me está yendo maldita mente genial. Me estoy poniendo muy nerviosa porque cuando me van las cosas bien, es que no me estoy en el show por conseguir este arma, me estoy en el show. Es que, tío, tengo una potra ahora. Me voy a esconder por aquí, no sé si me va a ver alguien, pero me tengo que esconder, cambiarme todo un poquito de orden, porque si no, lo cargaré bastante. Es que si me aplanta, yo me vendí el tío con dos o varios huevines, porque no sé si era un tío o una tía. Y me ha dejado ahí. Y tiene que haber... Estoy viendo movimiento, no sé si es bueno de alguien bueno o de alguien malo. Yo me voy por aquí. Vale, viene uno de mi equipo. Me voy a ir hacia él. Porque, lo que he dicho antes, es bueno tener a alguien de tu equipo al lado, porque aquí, consejos laureles, es bueno tener a alguien a tu lado, porque si no pasa algo, pues te puede curar. O lo mismo al revés. Que yo siempre suelo curar, a no ser que vaya... Que me quieran matar a mí luego, o yo que sé, cualquier cosa. Vale, ahí están todos, ahí están todos, y va perfecto. Vale, una se ve que se la ha jugado, se ha ido a Ian, y están todos ahí reunidos, ahí como una secta o algo raro. Así que yo no pienso ir, por si me lo estáis diciendo. Me molesta hasta el pelo. Vale, vamos a ver. No sé, estoy hablando mucho, seguramente no haga cortes. ¿Ha eliminado a Mabuba? Si no le he ni tocado. No sé ni cómo lo he eliminado, pero bueno, gracias. De momento voy ganando, bueno, voy ganando, lo he matado ya tres, y vamos ganando 24 y 19. Tiene muchísima pinta de victoria magistral, pero tengo que sobrevivir. Tengo que sobrevivir, el mapa está muy grande todavía, y tengo miedo de morir. No tengo prácticamente casi nada de escudo, ahí se está montando algo, que no sé ni lo que es, pero bueno. Como decía antes, estoy hablando mucho, y no voy a poder hacer prácticamente cortes, porque como estoy comentando, toda la partida, así que seguramente la veis toda entera. Que yo creo que eso mola más que verlo con cortes, porque no te metes tanto en el papel de... Oh, voy a ganar la partida en esas, como más. No sé. Yo me entiendo, ¿vale? Es que soy tan herencia que me pongo a hablar, porque sí, ¿sabes? No sé. Me suele funcionar hablar, ¿eh? Vale, eso creo que es antiguo. Un antiguo de... Que ya de hace tiempo. Es que, según eso, porque tengo una norma legendaria así, no lo entiendo, no lo entiendo, tío, no lo entiendo. Y se me ha planteado en mí, es como que ha venido un suscriptor o alguien iluminati, buena persona de, vamos, que yo qué sé. Oigo disparos. De ahí arriba, de ahí arriba. Voy a intentar ayudar, echar una mano y tal. Porque, más que nada, porque si me quedo apartada, me van a reventar, pero vamos. Era un flip-flash. Vale. Están disparando todos hacia allá, porque ahí están, vale, es lo de antes, y están todos en una islita. Que creo que van a empalmar, porque se los va a comer el... La zona está rosa. Y están todos disparando, creo. Pero yo les voy a seguir, aunque me... ¿Y veis que están disparando por allá? ¿Y se están montando aquí chocitas y tal? Y no sé por qué. Pero bueno, yo les pregunto. Tío, me ha metido algo. Yo les pregunto, yo solamente, pues, ¿dónde me lleve la corriente? Vamos. Di que sí. Vale, ¿ves que se ha montado esto por la cara? Igual es porque les están disparando desde allá. Que tiene un arma ahí, de oro. Fua, ojalá pudiese ir a cogerla, tío. Pero me da a mí que es demasiado jugársela. Si me he caído, se me llevará la corriente. No vale. Estaba cajadísimo. Digo, como se me lleve la corriente, sería lo último, chido. 24, 17. Bingo. Vamos estupendamente. Vale. Vale, tío, qué crack. Se ha montado su chocita ahí, de 10, de madera. Que no funciona mucho. Pero, pero mira, con dos huevines barran o varios, se la ha montado. No sé dónde ir, la verdad, estoy un poco como mareada. Y no sé si estaréis oyendo un ruido de fondo. Vale, se han disparado de lejos. No sé si estaréis oyendo un ruido de fondo, que es la play, que no sé por qué. No, no la voy a coger, tengo una de oro, vamos. Y no sé si soltar este arma, porque tienen la misma munición y, por si acaso, me la voy a soltar, venga. Es que se están montando cosas y me da miedo que me disparen ahora por la cara. Y que se me lleven lo chetao que tengo, vamos. Me da miedo, tengo miedo. ¡Loku! Este, ¿dónde se va? Si se va a encalar. Ese es un tío, ¿no? Se va a encalar ahí arriba. Madre mía. Y vale, vale. Vale, ahí hay tíos, ahí tíos, ahí tíos. Ahí, ahí tíos, ahí. Y, vale, tengo que estar más cerca. Que sería ya jugármela. ¿Me la juego o no me la juego? Es que si me da juego y muero sería bastante penosillo, dejámoslo ahí. Tengo que seguir por aquí, nada, nada. Voy a seguir por aquí, aunque puede que me disparen, pero me la voy a jugar un poco. Que la vida son dos días, me voy a meter dentro de la zona segura. Porque, mira, mira, que se mueve, que se mueve, que se mueve. Se mueve la zona, los rosas vienen hacia mí. Mira, 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 mira. Tío, que me pilla el culillo. Bueno, así que vamos a ir con cuidado. Vale, ellos tienen, porque sí que venían aquellos y no, mueren. O sea que voy a estar con los brazos abiertos esperándoles. 22, 11. Vamos. Es que estoy tan asegurada, estoy tan tranquila ahora mismo. Que dejaría no ando. Bueno, tampoco tan tranquila estoy porque siempre hay un poco de nerviosismo. Pero lo haría, lo haría. Y encima hemos matado. Vale, vale. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Es como un perrillo. Es que tengo miedo de que me disparen ahora. Si lo han matado él, me matarán a mí. Pero es que soy buena gente, no puedo dejarle morir. Vale, venga, defiéndeme. Como un perrillo fiel. Vale, por aquí no veo a nadie. Vale, se cura, se cura bastante bien. Yo solo tengo 5 vendas. Vale, no sé dónde están disparando. Hostia, madre mía, todo lo que han soltado ahí. Voy a bajar a ver si puedo garrapiñar aunque sea vendas o algo. Vale, yo me he preparado una escalerita y todo. Vale, no, vendas, vendas, tío, vendas. Cojo unas cuantas vendas. Más vendas por aquí. Y creo que no voy a pillar nada más. Una escopetilla tengo. Franco, Franco, me vendí genial. Uh, tengo francotirador. Tengo francotirador que me viene de perlas. No puedo matar a nadie porque no sé dónde están. Vale, la zona viene. La zona viene este de nosotros, si no me equivoco. Vale, sí viene este de nosotros. Yo empanada mirando a ver si venía. Madre mía, me ponieron a meter un tirado más fresco. Mira, es que se está montando una cabaña aquí. Es que no me he dado cuenta que no estoy con un equipazo ahora mismo. Es que me veo la victoria magistral en nada, vamos. En nada. No llego, tío, no llego. Montar una puertecita. Ahora sí que he echado de menos la puerta de antes. Vale, está disparando ahí, no sé dónde. Quedan seis personas y somos 19. Tampoco vamos, genial, pero... Está tirando los de nuestro equipo. ¿Y eso? A ver si se queda mejor, voy a traer una granadita ahí. Ah, no, que es una bola de nieve. Tenía esta carita feliz, qué buena. Me encanta, me encanta. Hosti, dos globos. Creo que puede ser que vayan a por los globos los del otro equipo. ¿Y aquí hay alguien? Creo que lo de lanzagranadas no hace nada, pero bueno. No hay nada, no hay nadie. Pues me voy a ir con mi equipo, porque no me la voy a jugar ahora a estas alturas de la partida. Voy a ir al seguro, como he estado haciendo toda la partida a lo seguro. Aunque hemos matado a tres, tampoco hemos ido campeando, tipo ahí. Hemos ido, pues, un poquito a lo loco, pero... Eh, con cabeza. Vale, están disparándole al globo. Creo que están por ahí. No me hagáis mucho caso, pero sí. Pues no sé... Mira, no sé dónde están, pero mira. Si mato a alguien... Es que me encanta el sonidito, me encanta, tío. ¡Woo! Si disparamos, pues mira, por disparar, porque no sé. Más ilusión. Porque... Vale, están disparando ahí. No sé si es por algo. Ves, es que rebotan, entonces no sé para qué sirven. ¿Le he matado yo? No, no le he matado yo. Uy, muy 2017. Es que estoy mega feliz, porque nos lo merecíamos. ¿Sabes? O sea, que se me lleva la tormenta. Nos lo merecíamos, porque hemos jugado de 10. Hemos estado súper planeados. Quedábamos 4 con vida solo. Y hemos jugado de 10. Y le... Me está muriendo ahí. Y le he metido un tiraco, que no sé si se ha servido un poco. Pero bueno, que me siento contribuyente, vamos. Yo creo que esta partidaza se merece un buen like, porque no sé ni cómo he tenido ese arma legendaria, ni nada. O sea, ha sido todo mega random. Así que yo creo que se merece un buen like. Y madre mía, es que estoy un poco ahora como... What the fuck? Estoy un poco así. Espero que se haya grabado la partida y todo. Así que pues nada. Eso ha sido todo lo que os decía. Suscribiros si no lo estáis. Darme un buen like. Comentar lo que os dé la gana. Mientras que no sea ofensivo o algo raro. Y pues nada. Eso ha sido todo. Y... Adiós. Uuuu.